Diputado Presidente, se hace la aclaración que se incorporaron las diputadas y los diputados Federico Doring, Daniela Gisela, Ana Francis López Baigén, Gabriela Salido Magos, teniendo un cuórum de 65 diputados, quienes son los que registraron su votación. El resultado de la votación es el siguiente. 64 votos para el ciudadano Martí Batres Guadarrama. Un voto para el ciudadano Marcelo Ebrard y cero votos nulos. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, el Congreso de la Ciudad de México, constituido en colegio electoral, ha designado como jefe de gobierno sustituto al ciudadano Martí Batres Guadarrama, quien estará al frente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México hasta concluir el periodo constitucional de la presente administración. Se instruye a la coordinación de servicios parlamentarios realizar las gestiones necesarias para citar al jefe de gobierno sustituto para rendir la protesta de ley. Diputado Cañiz, se gusta acompañar a la Junta de Corrección. Se informa a este colegio electoral que el ciudadano Martí Batres Guadarrama se encuentra a las puertas de este recinto a efecto de rendir protesta de ley. Se designa como comisión de cortesía a las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política y al diputado Aníbal Cañez para recibir y acompañar al ciudadano Martí Batres para rendir protesta como jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México. Este 16 de junio, en sesión extraordinaria, el Congreso de la Ciudad de México designó a Martí Batres Guadarrama como jefe de gobierno sustituto tras la renuncia de Claudia Sheinbaum. Con 64 votos a favor, cero votos nulos y un voto para Marcelo Ebrard, las y los diputados aprobaron la propuesta para designar al nuevo jefe de gobierno para concluir el periodo para el que fue electa Sheinbaum Pardo en 2018. Entre gritos de apoyo, chiflitos y acompañado de su familia, Batres Guadarrama entró al pleno del recinto para rendir protesta en el cargo que desempeñará hasta diciembre de 2024.